Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a nuestros foros para la salud pública. Hoy miércoles 25 de noviembre tenemos un tema supremamente de actualidad, muy novedoso y que esperamos pues nos dé la oportunidad de interactuar en diferentes disciplinas como deben ser las intervenciones en salud pública. Hola, el día de hoy voy a dar una pequeña introducción, cinco minutos, para pasar a presentar a nuestros conferencistas de hoy, a quienes de antemano les damos nuestra calurosa bienvenida virtual a Cali y a la Universidad del Valle y a la Escuela de Salud Pública. Si me dejas compartir un momento, Laura. Solo tengo una diapositiva porque quiero compartir con ustedes, de pronto algunos sí lo han escuchado y otros no, este concepto de la salud pública de precisión. ¿Me dicen si están viendo mi diapositiva? Sí, sí estamos viendo. Y este es el nombre que le dan en inglés, Precision Public Health, y hay básicamente como dos escuelas, dos tendencias en la conceptualización de este término de salud pública de precisión. Uno que viene de la extensión del concepto de medicina personalizada o medicina de precisión, y solo puse yo un ejemplo muy actual que tiene que ver con el COVID, y donde ya se discute la importancia de esta salud pública de precisión como una herramienta en el COVID, y se ha venido usando en otros problemas, tanto crónicos como de origen infeccioso. Y en el lado derecho les muestro otra, digamos, escuela o línea de pensamiento relacionada con la medicina de precisión, que tiene que ver con el compromiso que hay desde los determinantes sociales de explorar más allá del eminentemente paradigma biológico que tiende a tener la medicina personalizada, centrándose en los riesgos biológicos de las enfermedades o las exposiciones biológicas. Esta otra perspectiva de los determinantes sociales se concentra más en las inequidades sociales y cómo estos determinan los riesgos biológicos, entre otros riesgos que probablemente estaría centrándose la medicina personalizada. El término de salud pública de precisión se origina en Australia en el 2013, y se define clásicamente con el objetivo de proveer la intervención correcta a la población correcta en el momento correcto. Y como lo dicen los autores, es una extensión de ese concepto de medicina personalizada que busca la intervención correcta al individuo correcto, basada en su perfil de riesgo en el momento correcto. Si lo aplicáramos a COVID, por ejemplo, en este momento, si nosotros tuviéramos ya una identificación, un biomarcador de qué personas, por ejemplo, son aquellas que tienen riesgo de ir a una unidad de cuidado intensivo, de tener una hospitalización, de presentar ciertas complicaciones por COVID, o quiénes tienen los receptores que facilitan la replicación del virus, pues podríamos focalizar las intervenciones en estas personas, pero no lo tenemos. Un concepto central de la salud pública de precisión es la aplicación de tecnologías emergentes, o sea, es inherente al concepto el hecho de aplicar tecnologías como Big Data e informática, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, la aplicación de estas tecnologías que Steve y Carlos nos van a presentar en enfermedades de diferentes orígenes y la extensión de estos hacia intervenciones que tratan de cumplir eso, que sean precisas, correctas en la población correcta y en los momentos apropiados. Es importante que estas metodologías se están usando para medir enfermedad, patógenos, sobre todo vamos a ver el día de hoy el tema de patógenos, exposiciones, también conductas que se podrían identificar cuando se secuencia el genoma humano, etcétera, o susceptibilidades en poblaciones para mejorar la salud. Entonces, damos la bienvenida al foro, primero al profesor Steve Sauber. Steve es biólogo computacional, profesor de ingeniería biomédica, ciencias de la computación y biostatística en la Universidad de Johns Hopkins, y él nos va a hacer la presentación en inglés, metagenomic sequencing for diagnosis of brain and eye infections, progress, and challenges. So, welcome, Steve. Thank you so much for accepting our invitation. So, the floor is yours. All right. Thanks very much. I hope you can all follow my English. I'll try to speak clearly from far away, up here in Baltimore. All right. Let me share my screen. Okay, you should see my presentation, right? Hope so. Yes, we can. Very good. All right. So, today I'm going to talk to you about a couple of different things that I've been working on for a number of years, a lot of it with Carlos Bardo, who's going to speak after me, I guess. And I'm going to tell you about how we use metagenomic sequencing to diagnose infections, particularly in the brain and in the eye, and some of the techniques and some of the challenges we've faced. So, I'm going to start by telling you about the computational method. So, it's just going to be computational for about just for the first 10 minutes or so. I'm going to talk for about 45 minutes. And then I'm going to tell you about how we've applied this method to diagnose infections in the brain and in the eye. And then I will tell you some challenges we've had because of problems with the actual data that we use, the databases of genomes that we use to make this possible. So, the idea here is something I've been thinking about for a very long time. The very first bacterial genome was sequenced not that long ago, 25 years ago. It's a long time ago for some people, at a place called TIGER, the Institute for Genomic Research, where I used to work. I wasn't working there in 1995. I joined them in 1997, but it was very early days then, and the very first genomes were being sequenced. It was very exciting. But today, we now have over 100,000 bacterial genomes that have been sequenced. We've sequenced over 80,000 virus genomes. Actually, this slide is out of date. We've now sequenced 100,000 genomes of SARS-CoV-2 alone. And in addition to that, about 400 eukaryotic pathogens, things like the malaria parasite. So, basically, over the years, we've now sequenced every pathogen known to infect humans many times over. And so, I've been thinking for a long time, how do we use this information directly in the clinic? Now, I'm a PhD. I'm not a clinician. But it seemed to me, even back in the late 90s, we should start to use these genomes to help us at least to diagnose infections with these organisms. And we still don't do it routinely, but I'm going to tell you how we can now begin to do it. So, the idea of using sequencing for diagnosis is we're going to do what we call metagenomic sequencing, where you're not isolating the organism. You're just sequencing material from a sample. So, you take a biopsy or a sample of infected tissue and sequence it with high-throughput sequencing with usually aluminum machines. But you could also today use Oxford nanopore. That's going to generate millions of short sequences. We call these reads. And, of course, you're taking this from a person. So, most of those reads are going to be human. But if the pathogen is present, you should be able to look in those reads for signs of the infection. So, we're going to search all these millions of reads, try to find out if any of them are from a bacterium or a virus or some other parasite that's causing the infection. So, when you're doing this, it matters how fast you can do it. So, there's a program that we all use in my community called BLAST. It's been around for 30 years. It's really nice. It's very fast, but not fast enough for this. It can align 7,000 reads a minute, but when we're generating tens of millions of reads, it would take many days to be able to analyze even one sample with this protocol. So, we want to get an answer much faster, like 15 minutes. So, how do we do that? So, in my lab, a number of years ago now, we developed a program called Kraken, and specifically for analyzing metagenomics data or metagenomics shotgun sequencing data, where you have millions of reads. And for each read, you simply want to be able to say, what species did this come from? So, that's what Kraken is trying to do, is to identify the species of every read in a sample. And first, to do that, we're going to build a special database that Kraken uses, and we can do that with, we can put into that database 10,000 or even 100,000 bacteria, similar number of viruses, pathogenic fungi, and other species, as well as the human genome. And so, the database will have to have all the things we can recognize in it. We want Kraken to basically go through every single read and compare each read to this database. So, here's the trick of Kraken. I'm going to just very, very briefly tell you sort of the idea behind it. We're not going to really align the reads to every single genome. That would be what BLAST does. That's too slow. We're going to go through all the genomes ahead of time and look at all the sequences of some length K, and look at all the K-mers. So, actually, Kraken uses K-mers of length 31 by default, but I'm giving a, I'm showing a picture here where, suppose, a K-mer is 10, just to show you what I mean by K-mer. So, if across the top here, I have a read, and I'm going to go through this read, and I'm going to pull out every single sequence of length K, your K equals 10 in that read. And so, here are all the K-mers. So, there'll be, you know, if the read is length, say, 100, there'll be 100 minus 10 K-mers in it. And for each of those K-mers, I'm going to label it with the species that it came from. So, that might be E. coli, it might be tuberculosis, it might be Zika. So, whatever the genome is, that's the label that I attached to this K-mer. And then I'm going to build up a database where what I do is, for every K-mer, I'm going to associate with that K-mer a species identifier. I'm going to use a taxonomy. Here's a little tiny piece of the taxonomy of all living things, including bacteria. And just, I'm showing you, for example, so there are going to be some K-mers that aren't unique, of course. So, depending on how long the K-mer is, so I'm showing you an example here. Well, suppose I have some K-mers down here on the lower left that appear in Salmonella enterica. So, they will have the identifier associated with Salmonella enterica. By the way, every node in this hierarchy has a taxonomy ID, which is really just a number internally, but it's associated with a name. So, if these K-mers occur only in Salmonella enterica, then they're associated with that identifier. Now, I might have a K-mer that's the one shown in orange here that appears in both Salmonella and, say, Yersinia. So, if a K-mer occurs in two different things, I'm going to assign to it the label associated with this higher level genus or family or order, something higher up, like enterobacteraceae. So, those K-mers are not as useful to me, but I'm still going to assign a single identifier to them. And you might even have K-mers like the one shown in blue, which are in proteobacteria, but in multiple different species, like, say, H. pylori and Salmonella. So, those are really not very useful, but I'll store that as well anyway. So, for each K-mer, I'm going to store with it the most specific thing I can use, I can identify with that K-mer. So, that's the database. So, it's a very simple database, just K-mers and identifiers. And that I build ahead of time. And then when I'm just classifying the reeds, this is what Kraken is doing very fast. I'm going to take a reed. So, here I've got a reed sort of shown as a gray rectangle. And I'm going to look up each K-mer in that reed. These are the shorter rectangles here. I'm just going to take each K-mer. I'm going to look it up in my database and ask, what species is this K-mer associated with? And I've shown this in this cartoon fashion in colors. So, all of the blue K-mers are associated with this particular node of my taxonomy. The orange ones are at a different node and so on. And then when I'm done, when I've gone through the reed, I'm going to say, okay, I've now looked at every K-mer in the reed. What is this reed? And you could just vote. You could say, oh, there's more blue ones than anything else. So, I'm going to assign that. But what we really do is we look at where in the taxonomy these K-mers came. I'm showing that over on the lower right. And we say, well, most of the K-mers, all except one of them, actually belong to this path along the left. And I'm going to choose the most specific node in this path, which is the orange one. I'm going to say, whatever that taxonomy idea is, a species or a genus, whatever it is, that's what I'm going to label this reed as. So, that's the idea in, you know, two minutes of how Kraken does its thing. So, it just takes each reed, quickly goes through it, looks up all the K-mers, and does this little simple, sort of like a voting scheme, and then assigns a label to the reed. So, Kraken is very, very fast. That's why we developed it. So, compared to the fast version of BLAST, which I told you before is 7,000 reeds a minute, Kraken, in contrast, can label about 1.5 million reeds per minute. And remember, our samples from when we do this sequencing for diagnosis, we're going to generate 20, 30, 40 million reeds. So, we really want it to be running through millions of reeds per minute. So, that's what it does. And that's, by the way, on a single computer. You can run it in parallel, and it'll be even faster. Okay. So, let's go back to our application. So, can we use menogenomic sequencing to diagnose infections despite issues of contamination, of sample preparation, and other things? So, of course, I wouldn't be talking if I didn't think the answer was yes. So, I'm going to tell you about two different studies that we've published in recent years, first on brain infections, and then on eye infections. I'm just going to give you, for the sake of time, I'm only going to give you one example from each of the studies. So, here's a paper that we published now four years ago. This is with Carlos and myself and a bunch of other people. You can see all the authors on the left, where we looked at using next-generation sequencing to diagnose brain infections. So, in this study, we actually looked at 10 different patients that all came through the clinic, the Carlos's clinic. And for each one, there was a suspicion from the clinicians that there was an infection. So, we took a biopsy, we sequenced it, and then we compared that data to everything in our database using Kraken to see if we could figure out what the infection was. There's a lot of details, but I'm not going to give you any of them, but I'm going to instead just talk about one example, so one of the patients. So, just a little background, though. The reason that this was exciting to us, as Carlos explained to me back when we started collaborating five years ago or six years ago, more than half of neurological infections in the U.S. alone go undiagnosed. That is, they're never properly diagnosed. They can, brain infections can be caused by viruses, bacteria, other parasites, but they can also be caused, brain symptoms can be caused by autoimmune reactions, which seem similar to an infection but aren't. And proper treatment depends critically on knowing what's going on, whether it's an infection or not, and if it is an infection, is it a virus or a bacterium or something else? So, it's really important to be able to do a better job of this since we're not very accurate today at diagnosing neurological infections. So, I'm going to give you one example of the 10 that we looked at, and over the years, we've looked at many others. This first paper only described 10 of them. So, this was a 67-year-old woman with a two-month history of symptoms, including pain and exertional dyspnea. On diagnosis, there were numerous intracranial and spinal cord lesions. I'm going to show you a picture on the next slide. There were microbiological studies done. They were negative for bacteria, so they didn't show any bacterial infection. They didn't show fungi. They had separately looked for mycobacteria. They did have a positive test for nocardia. That turned out to be a false positive. So, the clinicians did a biopsy. And so, here's a picture, a pre-biopsy of the brain of this patient. You can see these white patches. Those are the lesions. What's circled here is the particular lesion that we did a biopsy of. So, that little white spot that's not supposed to be there in a healthy brain. So, they went into the tiny – and, of course, with a brain biopsy, you want to take the minimal amount of tissue you can because it's a person's brain. And then, you send it to pathology for doing the normal tests for infections. And they took – we would – in our protocol, we took a very tiny amount of that biopsy and we sequenced it. Just sequenced everything there. In this case, actually, they took two very tiny biopsies, one right in the periphery of the lesion, one in the middle of the lesion. We call them S1 and S2. And did two different DNA sequencing runs, generating about 15 million reads for each run. The reads were 250 base pairs long. So, the first – the perilesional biopsy, we actually didn't find anything in that. It's mostly human reads. So, the vast majority of these are human. So, we didn't find anything that looked like an infection. But in the second one, the one right in the middle of the lesion, we did. So, here's what we found. Just to jump to the answer. We found – there was – by the way, there were other bacteria in there, but most of them were common skin bacteria. But we found 15 reads, only 15, from mycobacterium tuberculosis in this sample. And that was – and this was, by the way, the eighth patient we – it's number PTA. But it was the eighth patient we had done at this point in looking at brain biopsies. We had not seen mycobacterium tuberculosis in any of the other samples. So, this really stood out, even though it's a tiny number. So, this kind of demonstrates both the sensitivity but also the challenge in doing this. So, we had 15 reads out of 14 million, but this was actually the correct diagnosis. These were genuinely mycobacterium tuberculosis reads. It's not a contaminant. Other – there were no mycobacterium reads in that. So, it really matters that you get the biopsy at exactly the right place or you're not going to be able to see it. But it turns out this was later confirmed that it was genuinely a mycobacterium tuberculosis infection. This timeline that Carlos put together for the paper shows you the whole sort of sequence of events. There was a biopsy taken here at day one, sent off to pathology for doing their various tests to see what it was. They didn't find anything, at least initially. We did DNA isolation around day four. Generating a library did the sequencing on day seven, and it took us only a few hours to diagnose it. So, on day eight, we had the diagnosis. The clinicians actually began anti-tuberculosis treatment right away, and the patient improved rapidly. And these pictures on the right show you three weeks later an MRI, and you can see that these lesions have all either completely cleared up or almost completely cleared up. So, that was a big success. So, the paper describes 10 cases, and they're not all this good. So, we only solved three of the 10. And this table, I don't expect you to read this table. The table shows you how many reads we generated and what we found as our best candidate. We also found one, JCPolyomavirus, a very clear case, and an Epstein-Barr virus, which also had very few reads. A year later, while we're revising the paper, we actually solved the fourth case, Elizabeth Kingia as a bacterium, a very recently discovered bacterium. So, there were no genomes for it when we first started this work, but the genomes were released into public archives while we were working on the paper. And we went back and reanalyzed the data and found quite a few reads, over 8,000 reads from Elizabeth Kingia in one of the cases. So, let me talk about the other example that we've been working on for a while with other collaborators in ophthalmology here at Hopkins. So, this was work with Charles Eberhardt, who's in ophthalmology and pathology, and we were looking at corneal infections. Now, these were not patients actually coming through the clinic while we were doing the study. Dr. Eberhardt has hundreds of preserved samples of people who've had corneal infections, and they're paraffin-preserved samples. So, we pulled out 20 cases of which 16 had known infections and four were controls for corneas which were not infected. I'm just going to, again, tell you about one example of these 20 that we looked at. So, this was a 67-year-old woman with glaucoma who had undergone a corneal transplant, which is a very common operation in the U.S., actually even around the world. Corneal transplant is a really very common, not complicated. It wasn't done at Hopkins, but she came in 12 days after surgery with some very severe symptoms, pain, sensitive to light. Her vision was getting worse and worse. She had swelling in her cornea, and this is a photo of the patient. So, we sequenced this. Again, this was done much later from paraffin-preserved samples. By the way, when you preserve a sample in paraffin, the paraffin is not really sterile, so you get a lot of extra contaminants in the paraffin when you do this. We used aluminum NexSeq sequencing, which was, at the time, less expensive than what we had been doing. It was about 750 a sample. We did 20 of them all at once. It took us about a day to do all 20 samples in parallel. And here, we generated paired 75 base per reads. So, for this sample, we generated 46 million reads, a huge 47 million, about a huge number of reads. Most of them were human, as you expect. And I'm just showing you here sort of the top hits. You see this 54,000 reads from something called cosuria. That is a contaminant. Not real. But 27,000 reads from acanthamoeba. That, it turns out, is the correct diagnosis of what was infecting this patient. We also had 13,000 reads from Burkle Dairy, another common contaminant, 1100 reads from P. Acnes, which is a skin bacterium, which we see in almost every sample. And lots of others with many reads, fewer than 1,000, but lots of other bacteria. All of them contaminants from the paraffin or from the patient's skin or from the skin of people in the sequencing lab. But, fortunately, the acanthamoeba signal was very strong, and that is a really unusual thing to see. It's not a contaminant. It's not something on people's skin. Acanthamoeba is a very common source of eye infections. Just to mention, for those who don't know about this, here's a review from a few years ago of 121 cases in Germany. Acanthamoeba, all these were cases of acanthamoeba keratitis, but it was only 23% of the time was it correctly diagnosed. It's actually pretty hard to diagnose correctly if you're not an expert, and I'm certainly not an expert. So, of those cases that we did in this corneal study, we had, again, we had 20. We did 20 sequencing runs all at once. Four of them were controls with no infection in them. The other 16 had quite a few different things. We got 17 of them correct, so this was much more successful than the brain infections. We got four out of five fungal infections correct. Three of them were acanthamoeba. We had two bacteria, two other samples with mycobacteria, one really unusual one of microsporidium called Ancalia algeri. We had three samples which were herpes. We missed two of those, so the herpes might not have even been in the sample at that point. We're not sure why we missed those. But there were no false positives. We had three cases where we couldn't detect them. And the one fungus that we couldn't detect, we didn't even have a genome for. So, this worked really well. And we published this a couple of years ago. So, now let me talk to you for the remaining 15 minutes about some problems in database. So, when I give you an example like I've done, of course I'm showing you good examples where we found very clear signs of an infection and everything was successful. And it's very rewarding when we can do that. But it's not always that simple. And one of the things that we've become acutely aware of through doing this work is that the genome databases, the data itself is sometimes a problem. So, this is showing you originally to do this corneal diagnosis work. We built, we had our regular database with all the bacteria and viruses in it. We also had a database separately with eukaryotic pathogens. So, eukaryotic pathogens are things like the malaria parasite, trypanosoma cruzi, tibrucii, amoeba parasites, things like that, toxoplasma. They are bigger genomes. And those genomes are harder to sequence, harder to assemble, unlike bacteria. And so, most of the assemblies are what we call draft assemblies. A draft assemblies where you isolate the organism, you sequence it, you assemble it together, but you don't get each chromosome in one piece. You might have hundreds or even thousands of pieces that are called contigs. And those are deposited into public archives like GenBank. And those archives are where we get the data that we use for our program, for cracking. So, that's what we're comparing these reads to, is the genomes that we extract from these public archives. Now, if you think about it, when you sequenced a genome of something new and put it into a public archive, and you put it, it's in 100 pieces or 1,000 pieces, it's hard to know for sure whether all those pieces, those contigs, are really from the organism. You isolate it, and you hopefully, you know, we're pretty careful, but it's hard to be sure. And it turns out that many times these genomes are contaminated, the assemblies are contaminated, with bacteria that were floating around in the lab, maybe on the skin of people doing the sequencing, with human DNA, or just other things that happen to get into them. And so, when we first ran those corneal samples through, what this is showing you is each of these, these are each of the 20 samples. On the bottom, we've labeled what the true diagnosis is. The last four are the controls. And you can see there's a lot of orange here. Orange is Toxoplasma gondii. So, if you just look at this, you'd say, oh, Toxoplasma gondii is in all of them. And you see there's a lot of red, too. That's Plasmodium vibex. You say, oh, that's a mouse malaria. You say, oh, look, there's malaria parasites in all of them, too. That's not true. None of them had Toxoplasma gondii. That's contamination. So, in fact, the Toxoplasma genome in particular had a lot of human contamination in it. So, it had the assembly, which in many pieces, had a lot of little pieces of human, but they're in the database labeled as Toxoplasma. So, when we're taking a read, and it's a human read, and we align it to our database, it matches Toxoplasma incorrectly. It's not a fault of the program. It's a fault of the data itself. So, we went through all these eukaryotic genomes. We carefully cleaned them up. It actually took a former aggressive of mine quite a long time to do this, looking for human and looking for bacteria in these, because there shouldn't be any bacteria. So, we basically took the human genome and thousands of bacteria, and we searched each of these eukaryotes to see if there's any sign of those organisms in them. And if there was, we removed it. And then we reran the analysis, and this is what it looks like after cleaning it. So, a completely different result. And you can see here that, for example, right here in the middle, on Kalia, that's a sample where on Kalia was, in fact, this microscleridium parasite was, in fact, the diagnosis. There were 150,000 reads of on Kalia in this sample. But before we cleaned it up, it looked like, you can see the scale is different here. So, you look over on the left, you can see that there's over 3 million reads of eukaryotes, apparently, in the sample, including over 2 million reads from toxoplasma. All those were false positives. So, once we cleaned it up, we see, oh, no, those all went away. And we have a very, very strong and very clear signal on Kalia. So, yeah, this was a sample which was infected with aspergillus, and now that's all very clean. This was a candidate infection. These three samples here are the acanthamoeba ones. One of them didn't have very many reads, but two of them had a lot of acanthamoeba reads. So, it's really important when you're doing this, even though I think it's very promising to use sequencing to diagnose infections, it's a very promising strategy. It's really important that your database be clean and be valid. So, after doing this work, we started becoming more sensitive to this. So, over the past couple of years, we've done a couple of additional studies I want to tell you about for my last, you know, 10 minutes, 10 or 12 minutes now, looking at more broadly at genome databases to see how clean they are. And we found that they're not as clean as we would like and not as clean as people expect. Most people using GenBank or other public genome databases assume that when you download the genome of a bacterium or of a parasite or of an animal or a plant, you assume that everything you get is from that organism, that it's all correctly labeled. And believe me, the people at NCBI, we're the host of GenBank, they do what they can to kind of screen genomes for contaminants when people deposit them. I've deposited many genomes there myself, and they run a contaminant screen. And if they find anything, they mail you and say, look, here's all these contaminants, we think you need to clean up your entry. But they still miss stuff. So, I'm going to tell you quickly about these two, very quickly about the second paper, a little more detail about the first paper that we published just in the last year and a half or so. So, while working on a database of human genes called CHESS, that's another project which I'm not talking about today except there's this paper we published two years ago. So, we've built a new human gene catalog. And while working on it, we were looking for new human genes. And we found something very curious one day. And that's this shown here. So, this is a multiple alignment of what appeared to be a novel protein that we found in humans. That's how we found it. It looked like a human protein. But we went and looked in the public databases for this protein. And we found these are over on the left. You can see these various species names. Some of them won't be familiar to you. Some of them are unfamiliar. But they represent six different phyla of bacteria. So, really, really distantly related bacteria and even one eukaryotic organism. And these proteins are nearly 100% identical. So, that is really surprising. You would not expect to see proteins from different phyla being identical or even close to identical unless there's some weird phenomenon like horizontal gene transfer going on, which we were very skeptical about. So, we asked, like, well, what's going on here? So, nearly perfectly conserved protein, it shouldn't happen. And we then went and took the DNA underlying some of these sequences. And we aligned that DNA back to GenBank, to all the DNA of everything that's been sequenced. So, we found alignments like this. So, this is an alignment of what's supposed to be a piece of streptococcus pneumoniae. And what it matched here is human. It's 99% identical at the DNA level to human. So, that, believe me, that's just simply impossible. There's no bit of any bacterial genome that's 99% identical to human. It shouldn't be, anyway. So, that, and there, this was not the only one. There were many, many examples of this, right? There's a multi-alignment with many bacteria. So, we realized, like, something is going on. And what we realized after looking at this is that this is not bacterial sequence at all. This is a translation of a human centromeric repeat, a very high copy repeat in the human genome called HSAT-2. It's got a name because it's so common. One of the most common repeats in the human genome. And it just happens that there's a little stretch of it with no stop codon. So, you can translate the start codon at the beginning. You can translate it. You can get this sequence. So, these sequences, which we got from bacterial genomes, they're all bits and pieces of a human repeat. They're not bacterial at all. And we also then looked, all the genomes that we found them in, they're all draft genomes, which I mentioned at the beginning. So, a draft genome is when you take, you isolate your genome, say streptococcus pneumoniae, you grow it up, you sequence it, you assemble it. And you don't get it into one piece, one chromosome, which you should for strep pneumoniae because it's a single circular chromosome. You get a bunch of pieces, maybe 50 pieces or 100 pieces. And you can deposit those in GenBank and say, look, here's an isolate of strep pneumoniae. I sequenced it. I'm putting a GenBank for the World C. But sometimes a few of those pieces, and that's what happened here, one of those pieces might be a bit of human contamination that got into your project. And now it's labeled as strep pneumoniae. So, that's a big problem for our diagnosis task, right? Because now we're going to take 45 million human reads and maybe a few reads from something like mecanthamoeba. We're going to line them against a database that has thousands of bacteria in it. Well, if your strep pneumoniae is in our database, those human reads are going to match strep pneumoniae. But they're human reads. They're not strep pneumoniae. So, having these bad genomes means we're going to get lots of false positives when we're trying to diagnose infections. It's a problem for other applications, too, but it's definitely a problem for our applications. So, we then decided in my lab that we would look at all the genomes in GenBank and see how often this was happening. Because we figured, you know, if we found one, it's probably others. So, this is what appears to be a bacterial protein, but it's not real. It's bogus. So, we searched a collection of human repeats. There's various ways you can do this. We use this database called DFAM, which is a set of human repeats represented in this way that you can search them computationally. They're very sensitive. So, we searched these human repeats against 129,000 bacterial genomes and 750 archaeal genomes. Out of these, only about 10,000 were complete. That means one single contig for the whole chromosome. The rest are draft assemblies, meaning they're in lots of pieces. So, the vast majority of them are draft assemblies. So, we searched that to see how many. And you shouldn't find anything, right? So, these are human repeats, the human sequences. We're searching them against bacteria and archaea. We shouldn't find any matches, but we did. We found thousands of contaminated genomes. So, this is just showing you how they line up. So, these, we were searching line elements, alues, ALR, which is another sort of like an aloe, and H-SAT2. So, these are the most common human repeats. You can see here in this table how many copies there are in the human genome. Aloes are the most numerous. There's over 1.2 million of them. And this, on the far right, you can see here's how many draft genomes we found that had a match for these repeats, had at least one match. So, 2,250 draft genomes had bits of human contamination in them. Now, if you only look at complete bacterial genomes, which are about 10,000, only five of those had this problem. But a huge number of these draft genomes had this problem. So, they have bits of human in them, which means you do not want to include them in your database if you're searching to try to do diagnosis. As we would expect, almost all the contaminants are very short contigs. This is kind of an assembly point, so I won't dwell on it. Basically, when you assemble a bacterial genome and you've got a little bit of human in there, that human piece is going to be a little short contig in your draft genome. And this just shows almost all of them are less than 10,000 base pairs long. In fact, most of them are less than 1,000 base pairs long. We did find a few. I just want to put this up because this is showing the longest contaminated scaffolds. Mostly, they're very short. If they were long, then the contaminant was right at the end because it got kind of glued on there by a mistake in the assembly process. There was one exception that was really interesting, which was we found a couple of Neisseria gonorrhea genomes that were complete genomes. These are two of the five complete ones. So, there's only about 2.1 megabase genome, and right in the middle of it, we found a bit of human and two different Neisseria genomes. So, it turns out it was actually the same bit of human in both genomes in the same place. Just as kind of a quick aside, that's real. So, there was a paper written about this back in 2011, which we dug up. So, this is, on the upper part, shows you the arrangement of the human repeat element, a line element, which are all over the thousands of these in the human genome. And what you see here is this little black line. It's labeled NL1. That's a 685 base pair piece of human that's inserted right here in the Neisseria genome. And it's 100% identical to the human genome, the 685 base pair piece. But actually, it's really, it's not a contaminant. It's genuinely in the Neisseria genome somehow. So, this is the case of horizontal gene transfer where the transfer was from the human to the bacterium. Neisseria, this is Neisseria gonorrhea, which, of course, is a sexually transmitted disease of humans. So, at some point, bacteria can take up DNA from their environment. So, at some point, we think fairly recently, a bacterial Neisseria genome picked up a piece of human. And we actually looked around and found that this human fragment is in 11 different independently sequenced genomes, all Neisseria gonorrhea from around the world. It's 100% identical to all of them, but it's kind of spread around the world now. So, this, of course, would cause false positive matches to Neisseria gonorrhea if we included it in our database. So, even though this is a good genome, it's a complete, even though there are complete versions of it, we don't want this one either. So, some human repeats, human repetitive sequences can have open reading frames or ORFs in them, but they're not proteins. Unfortunately, as of about a year and a half ago when we did this, we found 3,473 microbial proteins in GenMec that aren't proteins at all, but are translations of human repeats. And they're also in other databases like Tremble. So, we've published this, and now hopefully the databases are going to clean themselves up, but it takes time to do that. So, there are these proteins listed in NCBI and in Tremble, which is an EMBL, that are not proteins at all. They're not even bacterial. They are human repeats that have been translated and labeled this way erroneously. So, then finally, this one other effort we did even more recently. We only published this back at the beginning of this year. A former postdoc of mine, Martin Steinegger, who's now a system professor at Seoul National University, he decided to do something even more comprehensive, which was let's just search every genome against every other genome. And let's say if we find a match and the two genomes are really far apart, like in different kingdoms, you know, like a plant that matches a bacteria. Any match like that where it's nearly identical sequence, but the two species are really far apart, we'll assume that's a contamination. And then we had to do a little more work to figure out, well, if you find a plant and a bacteria matching, which genome is contaminated? Is the plant contaminated or is the bacterial genome contaminated? So, we did a little more work, which I won't describe to figure out which was contaminant, but the bottom line is we identified more than 2 million GenMAC entries that were contaminated. A little 2 million entries, many of them in just small context. So, this is a quickly overview of the process. This sort of shows how things get into GenMAC and RefSeq. GenMAC and RefSeq are two different versions of the same data, because RefSeq is supposed to be higher quality. So, we did this very efficient, thanks to Martin Steinegger's program, very efficient alignment of all the genomes. So, we're primarily looking at, say, metazoa animals and aligning them to bacteria and seeing do we have any near exact matches. And if we do, we kind of filtered them out and reported those as cross-kingdom matches that are likely contaminants. And we found a lot. So, as I said, the paper headline says we found over 2 million contaminants in GenMAC. They affect not that many species, about just under 7,000. And even in RefSeq, which is supposed to be a higher quality database, somewhat smaller, we found 114,000 contaminated sequences affecting 2,700 species. So, these are usually little bits of, say, bacteria, typically, that are in an animal or a plant genome or other way around. Sometimes little bits of an animal or a plant that are in the bacterial genome. So, there's a lot of that going on. You have to be very aware of this if you're using, if you're doing something like diagnosis of infections. But it's important for other applications, too. Here's just a couple of interesting anecdotal examples we found that were kind of surprising to us. So, one was the human genome itself. The standard human genome is called GRCH38. That's the current version of the human genome that everyone uses. It has some places where there are things called alternative scaffolds. There's actually hundreds of them where you have, say, two slightly different sequences. They're both maintained as part of the reference genome. So, in one of the alternative scaffolds that's supposed to be on chromosome 10, we actually found a little piece of a bacterium called Acidothiobacillus thiodoxidans. So, it's definitely there. It's not on the main chromosome, chromosome 10. It's on this alternative scaffold. So, right at the end of that scaffold, there's a few thousand bases of a bacterial genome, which we were surprised it would be in the human reference genome. And then another similarly surprising thing was in the C. elegans reference genome. C. elegans is a model organism. It's been studied for many decades. In chromosome X of C. elegans, there's many C. elegans genomes now, but this is the reference C. elegans genome that people use. There's a piece of E. coli right in the middle of it, a big chunk of E. coli. I even contacted some C. elegans experts to ask if they knew about this. And they said they didn't know, but then they were saying, well, maybe it's real, you know, maybe it's like because it eats E. coli. So, maybe it's somehow got integrated. But, no, it's just contaminants. Nothing interesting there. So, that's it. So, I'll stop there. I just want to thank the Kraken development's been going on for a number of years. Originally, it was a student of mine named Derek Wood. More recently, Florian Breitfizer and Jennifer Liu. Jennifer is still in my lab. Just finished her PhD. She is now postdoc. The work on contamination was done by my colleague Ella Protea and Florian and Alexi Simmon and Mark Steineger. And, as I mentioned before, the neurological and corneal infections work was collaborations with Carlos, with Charles Ebrard, and a number of other colleagues here at Hopkins Medicine. So, thanks. I'll take questions. Thank you very much, Steve. And for the, for a la sección de preguntas y respuestas, le damos la bienvenida al profesor Andrés Castillo del Departamento de Biología de la Universidad de Valle. Muchas gracias, Andrés, por moderar la sección de preguntas. Muchas gracias, profesora Lida. Thank you very much, Steve, for a very nice lecture and show the contamination problem with the sequence. So, we have one question in the chat. I can. I can read it. I can read it. Yeah. So, the question, yes, it's in English. I can read it. I'll read it because it's in English. So, can the next generation sequencing be useful to make a diagnosis of infection in tissues that are not sterile? And how can contamination be a difference from infection in non-sterile tissue? So, that's a good point. I was going quickly, so I didn't point out that brain is a great thing to start with because brain is supposed to be sterile. We, you can definitely diagnose infections in tissues that are not sterile. And, in fact, we're working on that now at Hopkins. And there's a number of colleagues. We have colleagues at a number of other places that are working on this. For example, I have some friends who started a company to diagnose lung infections. We always get, so, you do the same protocol if the tissue is not sterile. What you have to worry about is, well, what about the bacteria that are, we call them commensals, that are not making people sick? So, the sort of systematic way to do that, and this is what we're working on and others are working on as well, is first you have to do studies of that tissue to figure out what's the normal microbial flora of that tissue. So, you need to know what bacteria you might see in that tissue in normal, healthy patients and get a reading or get some sort of baseline of how much you would see of those bacteria. And only then could you say, all right, well, I'm really looking forward to some bacterium which is not normally there. And if a bacterium that's normally there is causing an infection, you wouldn't be able to tell that. But if a bacterium, say, like tuberculosis is there and you don't expect that to be there, then you can say, okay, well, this is not normally in this tissue. So, that's how you do it, basically by doing baseline. So, even when we're doing our diagnosis, we actually just started, our pathology department just started doing this in a more routine way using NGS to do diagnosis. And for every patient that comes through, they always run a control as well. So, they run a control where they take a sample of the biopsy, they sequence that, and they sequence the control, basically everything that they would put into the sample from the lab, all the reagents and everything, they sequence that without any sample in there. And you'll see even the reagents have bacteria in there, and there's things floating around in the air in the sequencing lab, which is not a clean room. So, you have to do a lot of work to figure out what your background is, and only then can you use NGS to do diagnosis. I can't read the Spanish one, so maybe someone can translate. Yes, Dr. Steven. The next question is from Professor Lida Osorio. She asks you if you want to explain the difference between generic, genomic, and metagenomic, because they are in the room, doctors, medical doctors, public health workers. So, please can you explain? Oh, sure, sure. So, when we talk about genome sequencing, like sequencing a human, we would take a sample, usually blood, but you take some tissue from that person, you isolate DNA, and you assume all the DNA comes from that person. When we sequence a bacterial genome, we grow the bacterium up in culture, we take that bacterium, we isolate DNA, it's a very routine thing to do, and you have a sample where all the DNA comes from one organism, and you sequence that. So, metagenomic sequencing, which has been around now for maybe 15 years, since the mid-2000s, means you just take a sample of some living tissue or soil or water. It could be anything, actually. It doesn't have to be from an animal or a plant. It could be just water. And you isolate DNA, which you can do. You can just take – I have an undergraduate class where every spring we go and we dig up some soil outside of our classroom building, and we take that in the lab, we isolate DNA, and we get a bunch of DNA from mixtures of whatever was in – it could be plants, it could be bacteria, it could be whatever. And metagenomic sequencing just means – I don't like the word because it doesn't really tell you what it means, but it just means you're sequencing everything there. And then you need computational methods to try to figure out, well, what is it? Because you don't know what it is. You started with a sample, which was a mixture of many different things. Does that make sense? I hope that explains it. Thank you, Dr. Steven. We have the next question. It's in English. Could the school NGS be able to diagnosis co-infection or polypathogenic infection? Certainly it could. So the question is, can we – what if there's more than one organism infecting the person? And so for sure, NGS can do that. In fact, there's sort of – the big advantage of doing metagenomic sequencing for diagnosis is you don't have a hypothesis going in. You don't have to say, I think it's streptococcus or I think it's staphylococcus or I think it's a virus of a particular virus. Your sequencing – because sequencing is agnostic. You can diagnose hundreds or thousands of different species with a single assay, which is sequencing. And so far in all the cases we've looked at, we're assuming, because it's more likely, that someone only has one infection. We have seen one case several years ago. I don't remember the pathogens, but there is one case where there were actually two different pathogens present. So, yeah, the important thing, as I already said, that you need to know for the tissue you're looking at what organisms you would expect to see there, if any. And also you need to know, like, what are common contaminants. So we always see a lot of contaminants like skin bacteria in every sample. So we would always eliminate those. Once you've eliminated those, whatever's left, and if it's more than one organism, you could say, yeah, there's now two things that all look – they both look like they're likely causes of infection. So, yeah, you could do that. I can read one more. Let's see from, I think, Beatrice. In the case of eye infection with Entamoeba, how did you decide the true pathogens that you obtained? Almost double the reads for cosuria. That's true. We did. So I didn't really go into it, but the cosuria, we looked at that first because that was our first – there were twice as many reads, 50,000 reads from cosuria. We looked at those reads and looked at the genome by hand because we were analyzing each of these things very – each of these we were analyzing very carefully. And we figured out that that genome was actually contaminated with, I believe, human. And so the cosuria matches. Even though Kraken was doing the right thing, it was saying, look, it's hitting cosuria. When we looked at the actual reads, we then found they were human reads. And the cosuria genome was a bad genome. So that's how we figured – that's how we ruled that one out. Thank you, Doctor. The next question is also in English. It's from Marilota. Yeah, because of the contamination. Yeah. Yeah, because of contamination, do you think genome coverage has to be an additional criteria to number of reads per pathogen in metagenomics diagnosis? Yes, and in fact, in our pathology lab, what they're doing is they're actually trying to define exactly how much – how many reads you need to see. So they'll run controls, and they'll want to see that – we, in fact, normalize the number of reads by the number of millions of reads sequenced, right? Sometimes when you do a sequencing run, you generate 20 million reads, sometimes 10 million reads, so you normalize by that. And then you look at in all of our – in control samples, how many reads might you see. So if you saw, let's say, Staph aureus, which is a very common skin bacterium, so you might see that a lot, even though it's not causing an infection, but at a low level. So we will have to define – so in our pathology lab, they're defining, well, what level would you need to see? How much higher will it have to be before you can decide that it's really an infection as opposed to just an environmental contaminant? So that takes a lot of detailed work to figure out. Yeah. The next question is from Professor Alida Astorio. It's in English also. What do the public health worker – yeah. Go ahead. Go ahead. You read it. What do public health worker and physician need to know to critical appropriate results of these technologies? Well, this technology is not available yet for routine use. So I'm one of many people – others even further along than me, though – along with Carlos Pardo, we're trying to bring this technology to a state of maturity that it can be routinely used. So it's certainly not something public health workers can use yet, but physicians – so some physicians here at Hopkins know about it. There's a big group at UC San Francisco that's now doing this. There are, in the U.S., several companies that are trying to bring tests to the market that will do diagnosis directly from next-generation sequencing. And I think you have to rely on the governmental regulatory agencies – in the U.S., that's how it works – to evaluate these tests and come to trust them. So for now, I would say to physicians and public health workers, you should be keeping an eye open, keeping an eye out for this technology, because I'm hoping in the next few years it will start to become widely available. It's not yet. But now that we actually have companies trying to develop it, I think maybe that will make it move a little faster. But the critical appraisal has to be done before it gets released for general use. So that's where we're relying on – and we're certainly doing that ourselves, but then we have to go to, in the U.S., the FDA or other regulatory agencies and get approval to show that it really works and it's reliable. Second question, how has NGS been used in the COVID response? Actually, we're not using – we're using next-generation sequencing. So to be precise, next-generation sequencing just refers to aluminum sequencing or Oxford Nanopore. Metagenomic sequencing is when you don't really isolate anything. But for the COVID response here at Hopkins, we've been doing sequencing of now many hundreds if not thousands of isolates have been sequenced here, as I'm sure many other major medical centers too. So for that, we can do targeted sequencing. COVID-19 is an RNA virus caused by an RNA virus called SARS-CoV-2. We have the genome of that. We have many genomes of that. So for that, we actually do targeted sequencing where we cover the whole genome with primers and we do RT-PCR to turn the RNA into DNA, which we then sequence here at Hopkins. We're using Oxford Nanopore sequencing, which is very fast. So we sequence it. Usually it takes a matter of hours and we have the genome. So that's been used. It hasn't cured anybody, but we're using sequencing throughout the world to track the virus. So you can use that to figure out where the likely – because there are enough mutations as it spreads through the population, you can track the spread of the virus and see where the source is. So it is definitely useful, but mostly for epidemiology, not for like diagnosis. Carlos asked, how may nanopore technology help for metagenomics? So nanopore technology, for those who haven't heard a lot about it, is a newer type of technology using a very small, inexpensive, much, much cheaper, much simpler kind of sequence technology. Actually, the sequencer is right here. Here's one. I have one. Show. This is an Oxford Nanopore sequencer. You open it up. There's like a little flow cell in it. That's it. You pipette your DNA. You prep your DNA, but it's not that hard to do. You pipette it. You close it. You plug it into a USB port in your computer, and you press the start button, and it starts sequencing. Incredibly simple, and it really works. And what it does, it runs the DNA through a tiny little core that's only big enough for a single strand of DNA to go through, and it reads the DNA, writes it, storing through. It first sounded like magic when it first came out 10 years ago, and it's been working now for about four or five years really, really well. It's not as high throughput as Illumina sequencing, so we're not using it. We're not quite there to use it for these diagnosis tasks because for diagnosis, remember, we're starting with a human biopsy where 95% of the reads are human. So we want to get as many reads as we can. We're going to throw most of them away. And in that tuberculosis example, only 15 reads out of 15 million were TB, but that was the answer. So we need to get a lot of reads so that we can be sure to detect the bacterium because there's so much human DNA that sometimes the bacterium or the virus is a very, very faint signal. So we want to maximize the number of reads. Nanopore technology has a big advantage in read length. It can generate really, really long reads, but it doesn't generate as many of them. So in a nanopore run, you might get hundreds of thousands of reads. You might even get a million reads. But in a lumina run, it's easy to get 40, 40, 50 million reads, which is better. And the cost is pretty similar. So nanopore is getting there, but its big advantage, which is read length, is not as big an advantage for metagenomics. Its other big advantage, though, for metagenomics, which people are using, not for diagnosis but for other applications, is that it's extremely portable. So there are people taking these devices out into the field in remote locations where you don't have – you don't even really need power. You can take a portable battery. So you can do – if you need to do sequencing on-site in a remote location, nanopore technology is a huge advantage over a lumina because you don't need really any infrastructure. More questions. There are other questions for David David Acero. He asks you, are there clinical studies that show how metagenomics could change the medical behavior or conduct? I don't know of any such studies. There might be, but I don't know. So this is still – it's still very new. So I don't think it's being used enough for any behavior to change yet. Okay, Dr. Steven. I think the last question from Maria Aurora is, thank you. Okay. As they usually is finding multiple pathogens, for example, how you hear or you know how to use a virulence profiling? I'm not sure what this person means by virulence profiling. Yeah. So we're generally – I mean, if you're asking can we figure out the virulence of a particular pathogen, the answer is not really. We can't do that. So usually we're only getting a small number of reads from a genome. So we don't – and virulence is determined by many different things. You kind of have to have the whole genome to figure that out. So we're not really at a stage, at least not yet, where we see enough of a genome that we can say much about its virulence from – not from metagenomics samples. So I think this is the last question. So again, thank you. Thank you very much for wonderful pleasure. We're now next to the next conference. I just wanted to say happy Thanksgiving, Steve. All right. Thanks very much. Bye. Thank you very much. Bye. Bye. Gracias, Andrés. Voy a presentar a la siguiente conferencista. Carlos, tú tienes el video prendido, ¿cierto? Es el profesor Carlos Pardo. Él es colombiano, más específicamente bumangués, neurólogo clínico, profesor de neurología y patología en la Universidad Johns Hopkins. Y es nuestro líder en la red NEAS, que es la red de neurovirus emergentes en las Américas. Es el investigador principal del proyecto que nos permite tener hoy en este foro a Steve y a Carlos. Y ha sido pues un líder investigador y colaborador en las investigaciones que se están realizando en la red de Zikaplan, a la cual pertenece la red NEAS que Carlos y varios neurólogos del país lideran. Muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que haces en investigación, en las colaboraciones con la profesora Beatriz Parra, por la invitación que me han hecho para ser parte del grupo de ustedes y por liderar la red NEAS y por traernos esta excelente conferencia el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Muchas gracias, Lida, por la introducción, la presentación. Es un gran honor estar aquí en el Simposio de la Escuela de Salud Pública y presentar alguna de las experiencias que tenemos con enfermedades neurológicas. Es realmente muy agradable escuchar a Steve y la introducción que Steve hizo acerca de metagenómica. La parte que yo voy a hacer énfasis no está relacionada con metagenómica, pero está relacionada con el uso de otras tecnologías ómicas para la investigación de enfermedades infecciosas y sobre todo para investigar etiología y patogénesis, que es en cierta medida una de las cosas más importantes de nuestros objetivos como investigadores. Creo que pueden apreciar mi diapositiva, ¿cierto? Sí, ya las vemos. Perfecto. Como Lida mencionaba, muchas de estas investigaciones son parte de programas colaborativos que han sido financiados no solamente por las universidades y los centros de investigación en Colombia, pero también el Instituto Nacional de Salud y también el programa de Zikaplan de la Unión Europea y también fondos privados. El objetivo general de la presentación que voy a hacer esta tarde es revisar alrededor del concepto de Guillain-Barré cómo las técnicas de ómica han ayudado a entender la patogénesis de enfermedades como el Guillain-Barré y con ello quiero básicamente presentar dos ejemplos que son interesantes y ustedes han sido parte de uno de esos ejemplos. El primero es cómo la investigación genómica y tecnologías de medicina de precisión y de salud pública de precisión han contribuido a entender problemas de salud pública que han emergido en los últimos años alrededor del mundo. El primer ejemplo es el ejemplo del Guillain-Barré en los tiempos de Zika. Particularmente ustedes fueron testigos de la epidemia de Guillain-Barré que emergió en Sudamérica en el año 2016 que afectó varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Y ustedes fueron los testigos y actores de muchos de los programas de investigación que se hicieron con Guillain-Barré. Y quería mostrarles un ejemplo de lo que se aprendió con la relación entre infección por Zika y Guillain-Barré porque es todavía una de las situaciones más interesantes en la investigación de patogénesis de enfermedades neuroinmunológicas. El segundo ejemplo que les voy a presentar es un ejemplo mucho más reciente y es la epidemia de Guillain-Barré que ocurrió en Perú en el año 2018-2019. Similar a lo que pasó en varios países latinoamericanos con Guillain-Barré asociado con Zika en el 2016. En Perú, unos brotes epidémicos de Guillain-Barré que fueron muy notables en el año 2018-2019. En la gráfica epidemiológica que ustedes pueden ver, pueden apreciar cómo en el año 2018 y en el 2019 existió un incremento bastante importante de los números de casos de Guillain-Barré en áreas de Lima y áreas de otros estados del Perú. Y en cierta manera esto ocurrió en forma similar a lo que nosotros observamos con las epidemias de Guillain-Barré durante los tiempos de Zika. Al punto que los problemas de Guillain-Barré que estaban observando estaban relacionados con infección por arbovirus. Pero realmente lo que les voy a presentar es algo completamente diferente pues no había relación alguna ni con Zika ni con otro tipo de infección arboviral. Una breve introducción a qué es Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad neuromuscular. La mayoría de casos de Guillain-Barré presentan problemas motores y problemas sensoriales en el cual hay una parálisis agresiva, parálisis progresiva en miembros inferiores y miembros superiores. Sin embargo, hay variaciones en la presentación de Guillain-Barré. Las formas clásicas son las formas sensoriales y motoras. Hay formas exclusivamente motoras en las cuales hay parálisis fulminante que ocurre en materia de horas y de días. Pero también hay otras variantes del Guillain-Barré que pueden presentarse con parálisis localizadas como las formas faringios cervicales o brachiales que afectan principalmente músculos orofaringios y músculos del cuello y miembros superiores. Y también hay formas que son exclusivamente sensoriales. En este caso, los pacientes experimentan problemas inflamatorios de nervios sensoriales que producen única y exclusivamente problemas de tipo sensitivo. Hay dos formas que son relativamente raras. Es una forma en la cual hay daño de los nervios craneales y hay otra forma en la cual hay daño del tallo cerebral, que es conocido como una forma de encefalitis de tallo cerebral. Uno de los problemas más importantes del Guillain-Barré es que son enfermedades agudas y muchas veces cuando el paciente llega a los centros hospitalarios ya están en estado de parálisis y en estado de problemas sensoriales bastante agresivos que limitan el tratamiento efectivo. Y lo más importante es el diagnóstico temprano para poder tratar el paciente y obtener una respuesta terapéutica adecuada. Históricamente, el Guillain-Barré comenzó durante una pandemia o fue observado por primera vez durante una pandemia. Durante la Primera Guerra Mundial en Europa, el problema de Guillain-Barré fue observado durante la pandemia de influenza española que se observó durante la segunda década en el siglo XX. y desde esa época se conoce que el Guillain-Barré es un síndrome que aparece asociado con enfermedades virales o con enfermedades bacterianas. La forma clásica de Guillain-Barré es una enfermedad en la cual hay una infección seguida en el periodo de una o dos semanas por un periodo de progresión, un periodo bastante rápido de debilidad motor a problemas sensitivos y en esta manera el paciente está afectado con problemas neurológicos que conllevan a limitaciones de movimiento y problemas de tipo sensoriales. Estos problemas persisten por semanas y por meses y generalmente casi una tercera parte de los pacientes se recuperan completamente mientras una tercera parte permanece con problemas de parálisis permanentes y otra tercera parte de los pacientes pueden recuperarse en forma parcial. De todas maneras, el común denominador de los problemas de Guillain-Barré es que son asociados con enfermedades infecciosas y este ha sido uno de los aspectos más interesantes para determinar cuál es la asociación y cuáles son los mecanismos patogénicos en estas enfermedades. En general, hay dos formas de Guillain-Barré conocidas, una forma que es la enfermedad desmielizante y otra forma que es la forma de axonal motora. La forma desmielizante tiene tendencia de ser más benigna, afecta principalmente la mielina, la forma motora axonal afecta no solamente la mielina, pero afecta el axón y en esa forma, estas son formas más agresivas y la posibilidad de rehabilitación y de recuperación es más limitada. Uno de los aspectos importantes, como mencionaba anteriormente, del Guillain-Barré, es que está asociado con una frecuencia bastante alta con enfermedades infecciosas. Los virus más frecuentes son los virus de influenza y otros virus como hepatitis, dengue, citamaglovirus, Ersten-Barr y más recientemente zika son virus que están asociados en términos de incremento de la patogénesis del Guillain-Barré. Entre las bacterias, la más importante en estos momentos es la bacteria Campylobacter jejuni. Uno de los aspectos importantes como introducción a la discusión del papel de las genómicas en el entendimiento de los problemas de patogénesis es que cualquier enfermedad depende no solamente del huésped, depende sobre todo en enfermedades infecciosas, otros factores, depende del ambiental, en los cuales los vectores juegan un papel extremadamente importante, depende del tipo de patógeno, de la característica de invasibilidad o invasión o de características de patogenicidad que tenga el patógeno, las características de replicación e infección que tenga ese patógeno. Y es importante tener en cuenta que el huésped, en cierta medida, determina la respuesta al patógeno y el huésped determina con reacciones inmunológicas muy específicas cuál va a ser la característica de la respuesta inflamatoria e inmunológica a esa infección. De tal manera que factores genéticos, además de la integridad de diferentes órganos y membranas, son bastante importantes para determinar la patogénesis en enfermedades infecciosas. La conclusión importante es la ecuación que determina una infección es no únicamente el patógeno. Es determinada no solamente por el patógeno, sino también por las características del ambiente, características del vector y sobre todo las características del huésped y el patrón de infectividad que pueda tener el patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un hongo. Y de esta forma quería introducir entonces que cuando estamos estudiando enfermedades en el contexto de salud pública, tenemos que tener en cuenta no solamente lo que está pasando con el perfil clínico, la enfermedad, con lo que está pasando con la población en general, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando con el ambiente, qué está pasando con factores asociados con el ambiente, incluyendo los vectores, y qué está pasando con los patógenos. En este caso ya sean bacterias o virus o otro tipo de patógenos. En el caso del ambiente y en el caso de los vectores, hay un interés muy centrado en estos momentos en cuáles son las características que los vectores pueden presentar para determinar los patrones de infectibilidad que pueden presentarse en diferentes poblaciones y en diferentes regiones. Al final les voy a presentar el ejemplo de cuál es la influencia de los vectores determinando los patrones de enfermedades neurológicas como en el Guillain-Barré y con los problemas del Zika. Es muy interesante porque generalmente nosotros pensamos que el Aedes aegypti es únicamente una sola especie, pero frecuentemente ignoramos que en la misma situación como hay diferentes susceptibilidades genotípicas en huésped, el vector también tiene susceptibilidades genotípicas y tiene una gran variabilidad basada en la presencia de diferentes regiones donde está el mosquito, por ejemplo, o diferentes patrones de susceptibilidad a la infección y los diferentes patrones de adaptación al medio ambiente. En forma similar, los patógenos tienen una, si se podría llamar un fenotipo similar. Los patógenos están determinados genéticamente para producir problemas de infectividad. Los patógenos están determinados genéticamente para establecer patrones de resistencia, ya sea antibióticos o tratamientos específicos. Es importante no ignorar lo que pasa con el huésped y sobre todo la susceptibilidad genética que ese huésped puede tener a diferentes tipos de infecciones. Un ejemplo de eso es el Guillain-Barré y un ejemplo de eso es lo que pasó con Zika en el año 2016, porque una gran población fue afectada por Zika, pero no necesariamente hubo una presencia masiva de problemas de Guillain-Barré, por ejemplo. Entonces, esos son factores y esos son elementos de susceptibilidad genética que obviamente van a influenciar en mucha forma la expresión en términos de presencia de infección en diferentes poblaciones alrededor del mundo. Los estudios genómicos están centrados no solamente en determinar los patrones de susceptibilidad del huésped. En este caso, en el huésped humanos hay una experiencia muy grande en los polimorfismos asociados con infección. Hay una experiencia muy grande para determinar los diferentes patrones de susceptibilidad en órganos y los diferentes mecanismos de enfermedad asociados a diferentes expresiones genéticas. De tal manera que los estudios de genética y los estudios masivos de genética en poblaciones están aportando una información muy importante acerca de la susceptibilidad que el huésped puede presentar a patógenos y a diferentes tipos de enfermedad. En esa forma, de la misma forma, se está aplicando la misma tecnología para entender lo que pasa en los vectores y lo que pasa en los patógenos. Con ese background y con ese entendimiento voy a introducir lo que he aprendido en Guillain-Barré. Ya les mencioné que en Guillain-Barré el mayor factor es el que está asociado con experiencias infecciosas que el paciente puede haber tenido que conllevan a problemas de inflamación de los nervios periféricos. La mejor experiencia de entender cómo una infección está asociada a problemas neurológicos nació a finales de los años 80 y en el inicio de los años 90 cuando los pediatras chinos observaron epidemias masivas en niños, epidemias masivas de Guillain-Barré que ellos denominaron en esa época parálisis aguda en niños, una forma pediátrica de parálisis aguda. Y epidemiológicamente lo que se reconoció en algunas áreas de China en los años 80 es que durante el periodo de lluvias y durante el periodo cercano a la fase de verano, si se puede llamar así en China, había epidemias masivas de Guillain-Barré y epidemias masivas de parálisis fláxida en niños en esas regiones de China. Un grupo de neurólogos chinos trabajando con grupos de neurólogos de la Universidad de Pensilvania y de Hopkins encontraron que una de las características más importantes en la patología de estos niños que desafortunadamente morían de estas infecciones agresivas y parálisis agresiva eran que los nervios periféricos y las raíces nerviosas estaban afectadas por un proceso inflamatorio que estaba dominado predominantemente por infiltración por macrófagos. En la infiltración por macrófagos, en esta fotografía está indicada claramente, el macrófago infiltraba el nervio periférico y sobre todo afectaba la estructura nodal del nervio periférico. Y uno de los aspectos interesantes de todos los estudios que se hicieron en esa época era que el común denominador es que esta reacción de macrófagos que era tan agresiva contra el nervio periférico determinaba el patrón de susceptibilidad del nervio periférico y determinaba el daño axonal en este tipo de pacientes. Entonces, en esa época, la mayor parte de los estudios se concentraron en determinar, en clarificar desde el punto de vista patológico qué era lo que estaba pasando en todos estos niños que morían de parálisis fláxida aguda que en cierta manera era una forma pediátrica de Guillain-Barré. Lo que se concluyó en forma interesante y en forma que involucró bastantes equipos de investigación es que uno de los aspectos interesantes en las regiones donde existían estas epidemias de Guillain-Barré en niños es que al mismo tiempo existía una gran frecuencia de enfermedad diarreica asociada por Campylobacter jejuni. Y esa información fue básicamente encontrada o fue descubierta por estudios de salud pública que básicamente fueron enfocados a determinar cuál era la causa de la enfermedad diarreica. Ese fue el aspecto número uno. Pero la parte más importante es cómo se involucraron los estudios de microbiología molecular y de inmunología molecular para determinar por qué esas enfermedades diarreicas como la asociada con Campylobacter jejuni estaba incrementando la reacción inmunológica que producía un daño específico del nervio periférico. En este diagrama ustedes básicamente pueden observar la neurona, el nervio periférico, el axón y la mielina. Lo que se encontró, como les decía anteriormente, era que muchos de estos niños tenían un daño bastante agresivo contra el nervio periférico que estaba mediado por macrófagos. Una de las características que se encontró en todos sus estudios de inmunología molecular es que desde el punto de vista patogénesis la enfermedad estaba dirigida específicamente contra epítopes de la mielina y estaba dirigida específicamente estaba compuesta por reacciones de anticuerpo y complemento que dañaba la estructura de la mielina y es particularmente la estructura del nódulo de Ranvier. Y una de las partes que se encontró y uno de los aspectos importantes es que el objetivo del daño inmunológico estaba centrado en estructuras de la mielina que se llaman glicolípidos o liposacáridos. Estos glicolípidos son estructuras normales de la mielina y son básicamente importantes para la función fisiológica de la mielina en el nervio periférico. Uno de los aspectos interesantes de los estudios en los niños con Guillain-Barré en China es que existía un que dañaba la estructura de la mielina del glicolípido y se centraba en esa área de la mielina y también de la estructura del nódulo del nervio periférico. Lo que se encontró en esos años es que todos esos elementos de gangliócidos y lipopolisacáridos de la mielina estaban compuestos por un grupo de gangliócidos con diferentes conformaciones bioquímicas y uno de los aspectos más interesantes en los estudios de esa época es que los investigadores lograron determinar que muchos de estos glicolípidos y gangliócidos eran similares a los glicolípidos y gangliócidos que estaban presentes en la cápsula del campylobacter jejuni. Esto llevó a estudios de genética para determinar cuál era la determinación genética para generar la estructura de los lipopolisacáridos que eran parte de la cápsula del campylobacter jejuni. Y uno de los hallazgos es que se encontró una gran diversidad en términos de genes que estaban asociados a la presencia de diferentes tipos de lipopolisacáridos. Esta es una lista de la biosíntesis de lipopolisacáridos y los genes que están asociados a esos lipopolisacáridos. Quiero resaltar, no voy a enfocarme mucho en esta parte bioquímica, pero quiero resaltar que uno de los aspectos interesantes es que existe una gran variabilidad en la expresión de estos polisacáridos en el campylobacter jejuni y esta variabilidad determina la presencia de diferentes cepas del campylobacter jejuni que más tarde se encontraron estar asociados a las infecciones y al riesgo de Guillain-Barré. Entre los polisacáridos y entre los gangliócidos hubo un gen que fue importante para entender muy bien lo que estaba pasando en todos estos pacientes y se descubrió que uno de los genes más involucrados estaba asociado con la formación de Neo AC que está marcado en rojo en los diferentes locus para la generación de los polisacáridos y los gangliócidos uno de los genes que fue encontrado en ese grupo determinaba la presencia de cambios bioquímicos en la estructura del campylobacter jejuni que en cierta manera era idéntico a lo que se encontraba en el polisacárido que estaba presente en la estructura de la mielina en los pacientes con Guillain-Barré y uno de los elementos más interesantes es que uno de los genes conocido como el CST2 que básicamente es un gen es una transferaza de grupos glicolípidos facilitaba la formación de diferentes glicolípidos que en cierta manera al estar presente o ausente iban a desencadenar reacciones de tipo inmunológica que iban a generar anticuerpos contra los gangliócidos y aquí quiero presentarle entonces después de esa introducción el ejemplo de lo que se encontró en la epidemia de Guillain-Barré en Perú en Perú en el año 2018-19 como mencioné antes hubo un pico bastante elevado de casos de Guillain-Barré que presentaron principalmente entre los meses de mayo y junio del 2018 y el 2019 en el Perú básicamente el grupo de la Universidad Cayetano Heredia y muchos de los neurólogos comenzaron a investigar en estos pacientes la presencia de factores patogénicos y obviamente uno de los primeros sospechosos fue la posibilidad de que muchos de estos pacientes tuvieran problemas de infección por zika sin embargo una de las observaciones en el Perú inmediatamente se encontraron estos casos es que muchos de estos casos de Guillain-Barré ocurrían no solamente en áreas donde había arbovirus pero también existían áreas de los altiplanos del Perú donde no existen arbovirus y son regiones bastante elevadas en el Perú para que existan infección por mosquitos eso llevó a concluir que era muy improbable que los casos que ellos estaban observando durante la epidemia estuvieran asociados con arbovirus como dengue o arbovirus como chikungunya o arbovirus como zika eso llevó entonces a un estudio más detenido de los pacientes que estaban siendo hospitalizados y evaluados en el hospital Cayetano Heredia y una de las conclusiones más interesantes es que muchos de esos pacientes tenían un antecedente no solamente de enfermedad diarreica pero también existía una presencia concomitante con un incremento inusual de enfermedad diarreica en diferentes áreas del Perú y esto es uno de los estudios del Instituto Nacional de Salud Peruano en los cuales ellos pudieron demostrar que en áreas del Perú donde existían los brotes de enfermedad diarreica a un genotipo el ST 2993 del Campylobacter Jejuni esto obviamente fue una pieza de información bastante importante para determinar que todos esos casos que se estaban observando durante esa época eran realmente no necesariamente asociados a Zika pero asociados a enfermedad diarreica en la Universidad Cayetano Heredia en Lima se estudiaron un grupo bastante grande de pacientes y nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos en la caracterización neurológica y también en los estudios de tipo inmunológico y de caracterización de la infección en aproximadamente 49 pacientes ustedes pueden ver que existía una frecuencia bastante elevada de diarrea aproximadamente la mitad o más de los pacientes tenían enfermedad diarreica esto es interesante porque si ustedes recuerdan en la epidemia de Zika en Colombia los casos de Guillain-Barré no estaban necesariamente asociados con enfermedad diarreica y era el perfil clínico era un poco mucho más diferente es interesante observar que también como lo que se observó en los casos de Zika en Colombia en muchos de estos pacientes con enfermedad infecciosa y Guillain-Barré en el Perú la enfermedad tenía una duración bastante rápida y tenía una presentación bastante acelerada similando el perfil para infeccioso que se observó también en los casos de Zika en Colombia de todas maneras uno de los aspectos interesantes de este observación clínica es que muchos de estos pacientes se comportaban en una forma clínica que era bastante agresiva y había un nivel de hospitalización bastante alto con un índice de de cuidado de uso de cuidado intensivo también elevado aproximadamente la mitad de los pacientes tuvieron que ser admitidos a unidad de cuidado intensivo pero la parte importante es lo que se observó desde el punto de vista investigación de laboratorio lo que quiero que ustedes pongan atención es número uno es que desde el punto de vista inmunológico la mayor parte de los pacientes fueron evaluados para determinar exposición a Campylobacter Jejuni utilizando serología para determinar la presencia de IgG IgG IgM y IgA pero también estos pacientes fueron analizados para analizar el perfil de antigangliócidos que estaba presente en los pacientes afectados por Guillain-Barré una de las conclusiones más interesantes es que cuando se estableció un estudio de casos sin controles entre los casos de Guillain-Barré y controles se encontró que había un índice bastante elevado de concentración de anticuerpos contra glicolípidos en esta población esto fue o este hallazgo es muy diferente a lo que se observó en la epidemia de Zika en Colombia y Guillain-Barré porque cuando los casos colombianos de Guillain-Barré fueron evaluados con la misma tecnología de el perfil de glicolípidos utilizando una plataforma que tiene la habilidad de determinar la presencia de anticuerpos contra regiones de glicolípidos específicas de más de 60 regiones de los glicolípidos este estudio demostró que había en los casos peruanos había un índice de presencia de anticuerpos mientras en los casos colombianos cuando se estudiaron en la época de Guillain-Barré con Zika ese índice fue básicamente nulo o fue básicamente mínimo y no había relación de los casos de Zika con gangliócidos el caso peruano era completamente diferente lo que se encontró es que había anticuerpos contra diferente tipo de gangliócidos déjeme explicarle un poco la nomenclatura de gangliócidos es una nomenclatura un poquito compleja los gangliócidos pueden ser analizados cuando están en forma simple o cuando están en forma asociados M1-GT1-A significa una forma de asociación de dos gangliócidos lo que quiero mostrarle aquí es que la forma más frecuente de anticuerpo fue contra un complejo de gangliócidos que se denomina G1-GT1-A que básicamente determina la presencia con una gran sensibilidad de Guillain-Barré asociado a este tipo de inmunidad en otras palabras la mayor parte de los pacientes que se estudiaron en el grupo en el Perú tenían ese tipo de anticuerpo esto llevó a analizar en más detalle por qué estos pacientes estaban presentando este tipo de reacción y uno de los aspectos interesantes es que una vez se conoce que la reacción o el índice de reacción contra gangliócidos es elevado el sospechoso número uno es el Campylobacter de Juni porque ese es básicamente una de las bacterias que tiene una composición de gangliócidos y polisacáridos que es más cercana a la estructura normal de la mielina entonces con ello lo que se hizo de genómico o aisladas en cultivo durante el brote epidémico en el Perú y en este cuadro en este árbol genético se pueden ver cuatro de las cepas evaluadas durante ese brote epidémico en el Perú fueron evaluadas y comparadas con cepas que han sido descritas en la literatura genómica para determinar cómo estaban relacionadas desde el punto de vista geográfico y cómo estaban relacionadas desde el punto de vista genético uno de los aspectos más importantes este árbol genético fue construido basado en las secuencias de los genes asociados con los lipóligos acáridos entonces esto nos permite mirar cómo las cepas peruanas están distribuidas en el contexto mundial y uno de los aspectos interesantes y esto es importante desde el punto de vista de salud pública no solamente para Perú sino para Colombia y Latinoamérica en general es que las cepas que se encontraron en el Perú en el 2019 estaban genéticamente relacionadas con cepas que ya habían sido identificadas en otras áreas de Asia particularmente en China desde el punto de vista genético las huellas dactilares del origen de estas cepas peruanas están muy relacionadas con cepas que se han aislado en China cepas que se han aislado en el sureste asiático y aún cepas que se han aislado en otras regiones de Latinoamérica por ejemplo estas cepas peruanas también han sido muy similares desde el punto de vista genético a cepas que se han descrito en Chile y en otras regiones de Latinoamérica de tal manera que una de las preguntas que se hizo en el 2019 era si estas nuevas cepas de Campylobacter Jejuni eran nuevas y la conclusión es y la respuesta es no eran necesariamente nuevas estas son cepas que probablemente han estado circulando por más de 30 o 40 años la primera cepa de Campylobacter Jejuni asociada a Guillain-Barré fue descrita en 1995 en una de las regiones de China y esa es una de las cepas representadas en esta gráfica de tal manera que esa información nos permite concluir que es muy probable que esta cepa fue introducida recientemente o reemergió recientemente en el Perú y estaba ocasionando infección gastrointestinal y obviamente ocasionó este brote epidémico en el 2018 y 2019 desde el punto de vista molecular y una de las ventajas de los estudios genéticos y de secuenciación que ustedes son familiares y que se están haciendo en muchos patógenos es que permite determinar la filogeografía de todas estas cepas patogénicas y los hallazgos que les estoy mostrando son hallazgos interesantes puesto que nos llevan a concluir que realmente esas cepas probablemente han estado circulando por muchos años y que reemergen en ciertas regiones del mundo para ocasionar enfermedad gastrointestinal y enfermedad neurológica uno de los aspectos interesantes es que cuando se hizo un análisis de los genes asociados con los lipopolisacáridos uno de los aspectos interesantes cuando se analizó la geografía es que básicamente eran cepas que ya han sido descritas en muchas áreas del mundo y uno de los aspectos interesantes fue el análisis de uno de los genes que está asociado a la producción de lipopolisacáridos o gangliócidos que es CST2 en las últimas dos décadas se ha entendido que este es uno de los genes que determina la presencia de grupos de cialotransferasa y determina la modificación de lipopolisacáridos puesto que afecta la función de enzimas como las cialotransferasas uno de los aspectos interesantes es que en los estudios en China y en estudios en Europa se encontró que un polimorfismo que es el polimorfismo del cambio de la trionina a asparginasa determinaba que existiera una modificación de la producción de polisacáridos y gangliócidos en la cápsula del campylobacter yejuni y uno de los aspectos interesantes cuando se estudió las cepas peruanas y es que las cepas peruanas como ustedes ven estaban localizadas en esta región del árbol genético las cepas peruanas básicamente estaban asociadas con el entonces esto es interesante porque este polimorfismo es el que determina en cierta medida los cambios en la producción de los gangliócidos en la cápsula del campylobacter yejuni y están específicamente localizadas o determinadas por el gene CST2 que obviamente explica en cierta medida por qué muchos de estos pacientes tenían un perfil de producción antigangliócido que era diferente a otro tipo de problemas de Guillain Barret esa es la parte y esa es la explicación de básicamente de lo que pasó en el Perú en el 2018 y 2019 muy brevemente voy a mostrarles una gráfica que es importante para que nosotros entendamos qué es lo que pasó en Colombia con Guillain Barret y simplemente voy a mostrarles una gráfica de los estudios genéticos en Guillain Barret en Colombia en esta medida lo que quería introducir es cuál es la identidad genética del patógeno y sobre todo el patógeno de Zika que se observó en Colombia en el 2016 esos estudios fueron iniciados por la doctora Parra en la Universidad del Valle quien tuvo la habilidad de aislar virus del Zika en pacientes con Guillain Barret que fueron estudiados por el grupo del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y por Steven Salzberg también y una de las conclusiones importantes y es una conclusión rápida es que realmente los virus de Zika que estuvieron asociados a Guillain Barret eran parte de los virus que estaban circulando en forma general en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador y en áreas de la región del Valle del Cauca que realmente no tenían una identidad genética para ser específicamente neurotrópica pero obviamente en pacientes susceptibles desencadenaban enfermedad neurológica desde el punto de vista genético y de polimorfismo las únicas desviaciones en la estructura genómica fue observada en la región NS4A y probablemente en el futuro con los estudios que la doctora Parra está haciendo con otros colegas en Hopkins va a ser publicado un detalle mucho más extenso de lo que pasó con muchos de esos virus de Zika que fueron aislados en esa época voy a mostrarles brevemente algo que es muy interesante relacionado con el tipo de vector que estuvo asociado a la infección por Zika en Latinoamérica en el 2015 2016 y el tema es básicamente para explicar el factor del vector y la genética del vector en determinar problemas de tipo de infección en regiones del mundo y en poblaciones del mundo y este es un estudio que fue publicado la semana pasada en la revista Science por el grupo del Instituto Pasteur de París que mostró en forma muy interesante un experimento que había sido ya publicado en forma preliminar hace dos años pero les voy a mostrar para dejar un ejemplo como los vectores y la variabilidad en los vectores pueden determinar infecciones en el mundo voy a pasar rápidamente unas gráficas acá porque básicamente no tengo mucho tiempo pero el estudio que quería mostrarle es básicamente este es un estudio que fue como les decía antes fue publicado por el doctor Fabien Aubry en Science la semana pasada en este experimento básicamente lo que ellos analizaron es la susceptibilidad de los mosquitos asociados a la transmisión de Zika de Aedes aegypti y comparando cuál era la susceptibilidad de esos mosquitos para ser infectados por Zika cuando eran comparados con mosquitos de diferentes regiones del mundo y ustedes pueden ver que ellos tuvieron la oportunidad de comparar mosquitos obtenidos en las regiones colombianas en regiones del Caribe del Guadalupe francés y de la Guayana francesa en regiones africanas y en regiones del sureste asiático y el estudio es muy interesante y es un estudio muy bonito porque muestra cómo los mosquitos que fueron aislados del Caribe y mosquitos que fueron aislados de Colombia eran más susceptibles a infección que los mosquitos africanos y ustedes pueden ver en esta gráfica en la línea azul son los mosquitos que provienen de Colombia Guadalupe y la Guayana francesa entonces pueden ver que comparados con diferentes cepas como las o de Puerto Rico o de Senegal los mosquitos tenían los mosquitos que eran originados de Colombia de Guadalupe de Guayana francesa tenían un patrón de susceptibilidad mucho más acentuado comparados con los africanos eso explica en cierta manera por qué la infección en África ha sido relativamente mínima y el patrón de infecciones en regiones y en poblaciones africanas con zika han sido bastante menores comparadas con la que ocurrió en Latinoamérica yo los invito a que revisen ese artículo porque es un artículo muy interesante que una vez más muestra que los patrones de infección no solamente son determinados por el virus no son solamente determinados por el huésped pero también son determinados por los vectores y en esta manera este estudio clarifica por qué hubo un gran índice de infectibilidad en regiones latinoamericanas yo creo que el tiempo ya se me terminó pero quería hacer énfasis en dos cosas la primera es que después de la epidemia de Guillain-Barré en Colombia en el 2016 se han seguido observando casos de Guillain-Barré y el año pasado hubo un pico de Guillain-Barré que pensamos que puede estar asociado con otros factores como Campylobacter y Juni es interesante tener en cuenta que el riesgo de Guillain-Barré no es un riesgo generalmente alto en algunas enfermedades infecciosas pero para los problemas de Zika el riesgo de Guillain-Barré se ha determinado estar uno por cuatro mil personas infectadas esto es básicamente basado en los estudios de la Polinesia francesa pero uno de los aspectos importantes que no hice énfasis porque no me quedó tiempo pero probablemente en el futuro con los estudios que la doctora Parra y todos los colegas de la Universidad del Valle están haciendo es para explicar cuál es el patrón de susceptibilidad que tienen los pacientes cuando experimentan Zika basado en la presencia de inmunidad contra el dengue que es una parte interesante y una parte que es aún tema de investigación en enfermedades como Zika y Guillain-Barré muchos de los trabajos de Guillain-Barré en Colombia son hechos por muchos de ustedes y han contribuido en forma importante no solamente todos los colaboradores de la Universidad del Valle sino de otros sitios en diferentes áreas de Colombia y en Perú es más que todo el grupo de la Universidad Cayetano Heredia que fue bastante colaborador en todos los estudios de tipo biología molecular inmunología y genética que se hicieron con las muestras aisladas de los pacientes que ellos tuvieron en el 2018 y 2019 les voy a parar acá para usar los próximos cinco minutos en preguntas bueno muchas gracias profesor Carlos Pardo entonces en este momento abrimos el salón de conferencias virtual para preguntas si quieren utilizar el audio o escribirlas en el chat por favor bueno mientras los participantes van escribiendo sus preguntas y nos avisan que las que han realizar yo tengo una pregunta se conoce en los últimos años publicaciones acerca de esta o una posible sinergia entre Campylobacter Yejuni y Zika como tal que se hayan encontrado de pronto este tipo de interacción la respuesta es no hay conocimiento que exista una interacción o coinfección uno de los aspectos interesantes en los estudios en el Perú es que inicialmente todo se enfocó a evaluar Zika pero al final realmente no se encontró que ninguno de esos pacientes hubiera estado expuesto a Zika o a uno a dengue o a uno a otro tipo de infecciones en términos de coinfección o en términos de sinergia hay un aspecto interesante que ha sido publicado en colaboración con los colegas del Brasil es que en Brasil sí se ha encontrado una sinergia entre chikungunya y Zika y en un subgrupo de pacientes que ha sido evaluado en Brasil se ha encontrado una coinfección chikungunya y Zika chikungunya en cierta manera ha sido ignorado como un elemento importante un factor importante en patogénesis de Guillain-Barré sin embargo los colegas brasileños han encontrado que hay un incremento bastante importante en los casos de Guillain-Barré en regiones donde hay circulación por chikungunya y alto de casos de chikungunya y ya existen que realzan la coexistencia de esa asociación muchas gracias doctor hay una pregunta de la profesora Lida ella comenta pregunta perdón ¿se encontró el origen de la epidemia en Perú si era por consumo de agua o alimentos contaminados o contacto con animales? Es una pregunta muy interesante y la respuesta es en estos momentos ellos están haciendo estudios de casos y controles para determinar cuál es la fuente de infección en estos momentos no se sabe para ser realista no se sabe cuál es la fuente de infección el sospechoso número uno es que se ha derivado de pollos y gallinas en China en los 80 y 90 la fuente más importante de Campylobacter fue infección en gallinas que estaban en el ambiente casero de muchos de los niños afectados por la infección los excrementos de la gallina se contaminaron las fuentes de agua y entre esos dos factores importantes se expandía la infección en la población en las poblaciones rurales chinas en el Perú es tema de investigación en estos momentos el sospechoso número uno es aguas contaminación de agua el sospechoso número dos es también que puede venir tal vez de pollos y gallinas muchas gracias doctor Pardo hay otra pregunta de David revelón el pregunta primero afirma le agradece la charla muy interesante y le pregunta se ha planteado alguna hipótesis que explique por qué los vectores del nuevo mundo son más susceptibles a la infección que los del viejo mundo además pregunta algún factor del ambiente puede influir o quizás la susceptibilidad responde más a la variabilidad genética entre los vectores yo pienso que la la variabilidad genética entre los vectores es importante desde el punto de vista genético es un tema de investigación importante sobre todo en malaria y yo pienso que en el futuro muy cercano vamos a encontrar una definición mucho más precisa de las características genéticas de diferentes poblaciones de Aedes aegypti y los estudios de Fabián Avery en el Instituto Paster y el grupo de ellos es básicamente enfocado a contestar esa pregunta y leyendo detenidamente el artículo que ellos publicaron la semana pasada básicamente la hipótesis es que número uno existe una variación genética importante y número dos esa variación genética determina los patrones de infección a diferentes virus y obviamente eso también está determinado por los patrones de adaptación y patrones del ambiente pero yo pienso que la parte más importante es la variabilidad genética que está determinando los patrones de infección gracias doctor yo tengo una última pregunta ya son las seis para comentar la ñapa Andrés la ñapa porque no he podido preguntar muchas preguntas está muy interesante la charla todos sabemos ahora doctor que con esta pandemia de COVID pues la vigilancia y el reporte de casos de estos virus como zika chikungunya incluso pues este masaro que no sabemos al final qué va a pasar con él si se va a caer solamente en Brasil dengue conoce usted de pronto en países como Brasil Perú si de pronto ha habido algo alguna señal de reemergencia de estos virus se lo pregunto porque en Colombia estamos en este momento con este COVID y hemos no digamos descuidado pero si no estamos como muy atentos con estos otros virus la pregunta es muy interesante y en cierta manera la respuesta está determinada por un factor importante es cuál es el vector entonces en el caso de chikungunya dengue y zika no esperemos que esos virus van a desaparecer esos virus van a continuar circulando y muy probablemente ustedes tienen que estar alerta a la emergencia de nuevos casos de dengue de nuevos casos de zika y aún de chikungunya la situación es un poco diferente para otro tipo de infecciones por ejemplo nosotros estamos muy interesados en la circulación de enterovirus particularmente porque enterovirus está asociado con una enfermedad neurológica que se llama mielitis fláxida aguda y estamos precisamente haciendo estudios para mirar cuál ha sido el índice de circulación de los enterovirus durante el periodo de la pandemia y una observación interesante es que ha habido un decremento ha habido una disminución de la circulación de muchos de estos enterovirus ok y es muy interesante porque en los Estados Unidos los centros que están haciendo estos estudios de seguimiento han encontrado que después de el memorial de perdón en los Estados Unidos la primera semana después de eso es básicamente la finalización del verano en los Estados Unidos en esa época hubo un incremento de enterovirus y una de las explicaciones de la circulación de virus respiratorios y una de las explicaciones es que esa fue la época en las cuales se bajó la guardia con el uso de máscara y el uso del distanciamiento físico en otras palabras al final del verano cuando hubo el límite del festivo con el día del trabajo en los Estados Unidos se aumentó la la reunión se aumentó el número de de reuniones familiares de reuniones festivas y eso incrementó no solamente la circulación de COVID otra vez pero también incrementó la circulación de enterovirus entonces la respuesta a la pregunta es para algunos virus los las limitaciones de salud pública como el distanciamiento físico y el uso de tapabocas ha disminuido la circulación de los virus como enterovirus pero para arbovirus la evidencia que hay en regiones como en Brasil es que los arbovirus continúan circulando pero no hay un estudio definitivo ni publicación en estos momentos pero en los circuitos de comunicación que hay con los colegas que trabajan en neurología y en otro tipo de enfermedades emergentes virales es que hay casos obviamente de arbovirus muchas gracias doctor pardo le doy entonces la palabra a la doctora Lida y de nuevo muchas gracias al doctor pardo la doctora Lida por haberme invitado y a todos los asistentes muchas gracias andrés y muchas gracias a todos por haber participado en el simposio muchas gracias carlos y andrés también por la por la excelente moderación yo quería para concluir tomar una una contribución en el chat de José Daniel porque mencionaba que este nivel de precisión de detalle en el estudio de los eventos en salud de pronto le hace perder a uno él lo pone ahí la pintura ¿no? qué es lo que está pasando en el contexto macro y es muy interesante porque cuando él anotó eso me llegó a la mente esta parábola de los ciegos y el elefante ¿se acuerdan? que cada uno toca algo del elefante y lo describe ¿no? entonces alguien le toca el tronco otro le toca una pata otro le toca un cacho o bueno un cuerno como se diga y cada uno pues tiene una idea de qué está pasando pero realmente la construcción de la pintura completa es la comunicación ¿cierto? cuando nosotros nos comunicamos y podemos dialogar entre disciplinas cuando manejamos un mínimo de lenguaje que nos permita entendernos y comprender la perspectiva de las otras disciplinas es que podemos realmente construir esa pintura completa y compleja pretender una sola persona sola así sea un saludrista público que le cabe todo el mundo en su cerebro es muy difícil tenerla dado el nivel de complejidad de los eventos en salud entonces la invitación es a familiarizarnos con estas metodologías comprenderlas no tenerles miedo digamos a este tipo de conocimientos y de avances y poder hablar como epidemiólogos como saludistas como ocupacionalistas administradores de salud con cualquier persona que trabaja en el área de la salud entender cuál es su aporte y comunicarnos adecuadamente para entre todos construir esa pintura completa y las mejores intervenciones en nuestros propios contextos muchísimas gracias Carlos Andrés y a todos por su participación gracias Lida y si me deja adicionar 30 segundos diría que una de las lecciones más importantes es el trabajo de equipo y la colaboración en la medicina del siglo XX estuvo dominada por el aislacionismo y básicamente por el monoteísmo del médico en la ciencia médica y en las muchas áreas de investigación ese fue un gran factor destructor pero en el siglo XXI tenemos que tener en cuenta que todos tenemos una contribución importante y que el trabajo del inmunólogo el trabajo del salubrista el trabajo del bacteriólogo del virólogo es igualmente importante comparado con el trabajo de cualquier cirujano neurocirujano etcétera entonces el trabajo de equipo y de colaboración es uno de los elementos más importantes en estos momentos Gracias Carlos gracias a Laura a todo el equipo de extensión por organizar y que fue técnicamente perfecto así que muchísimas gracias también a ustedes por su aporte y buenas noches que descanse Buenas noches muchas gracias gracias a todos Gracias.